Hola, soy Lucia Rafaela Rodríguez Morhaim, tengo 16 años y estudio en el CONSA en David Chiriquí. Fíjate que yo estoy demasiado agradecida y aprecio todo lo que el coach Paul Funa te ha hecho por mí. A través de las pocas citas que hemos tenido, hemos logrado llegar a un nivel donde no nos vamos a detener, porque es lo que él hace y es sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí y lo mejor de quien sea que vaya a estar con él. Te ayuda a superar tu capacidad, te ayuda a seguir tus sueños, te ayuda a mantenerte motivado. Si tú crees en ti, así como él lo hace, vas a llegar muy lejos. Te enseña que los límites están en la mente y que es lo único que te mantiene, soñando en vez de vivir lo que sueñas. Algo como escoger una carrera, que es lo que definirá lo que harás el resto de tu vida. No lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y únete, porque somos un equipo de soñadores. Sea algo como hacer un deporte, como los caballos que tanto amo, o como seguir una profesión. Como seguir tu sueño y hacer de ello tu vida.